¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A pesar de haber conseguido 4 nominaciones, Justin Bieber fue uno de los grandes ausentes durante la ceremonia de los premios Grammy 2021, por lo que en vez de asistir a dichos premios, el canadiense prefirió tener una cita nocturna con su esposa Hailey Baldwin. Por eso hoy te presentamos esto fue lo que hizo Justin Bieber mientras boicoteaba los Grammys 2021. Como se había previsto, Justin Bieber y Hailey Baldwin no asistieron a los Grammys, y no porque la pareja no le interesara la idea de asistir a una entrega de premios durante la crisis sanitaria, sino según Page Six es una manera de boicotear los premios debido a que la academia de grabación no dominó su álbum Change en la categoría de R&B. Pues recordemos que fue en noviembre cuando el cantante, además de compartir su agradecimiento por estar nominado a 4 categorías, las cuales eran Mejor Actuación Pop Solista, Mejor Actuación Pop Duo, Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Actuación de Grupo, no eran en realidad las categorías en las que debería estar. Me siento halagado de ser reconocido y apreciado por mi arte, soy muy meticuloso e intencional con mi música. Dicho esto, me propuse hacer un álbum de R&B, Change fue y es un álbum de R&B, no está siendo reconocido como un álbum de R&B, lo cual es muy extraño para mí, que esto no se ponga en esta categoría se siente extraño. Para ser claros, amo absolutamente la música pop, simplemente no fue lo que me propuse hacer esta vez, mi gratitud por sentirme respetado por mi trabajo y me siento honrado de ser nominado de cualquier manera, fueron algunas de las palabras de Justin. Por lo que en vez de posar para la Red Carper junto a su esposa Hailey Baldwin la noche de ayer, decidió tener una romántica cita con la modelo. De hecho, una fuente le dijo a Entertainment Tonight detalles de su salida nocturna. Justin y Hailey Bieber cenaron en Sayolina, en Beverly Hills, entraron alrededor de las 7pm y se tomaron de los brazos dulcemente, expresó la fuente. El informante siguió recordando parte de la velada expresando, se sentaron en una mesa para seis personas, pero tenían la mesa para ellos solos, y se sentaron uno al lado del otro en el mismo lado de la mesa, estaban mirando hacia afuera, hacia los otros asistentes al restaurante. Ambos se veían geniales y felices, cuando salieron para irse estaban tomados de la mano nuevamente, detalló el informante. Así que parece ser que a pesar de todo Justin Bieber tuvo una increíble velada, pero tú ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.